hola qué tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar cuánto dinero puede estar generando este canal que me recomendaron que se llama el canal de ponchote y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante canal y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno antes de iniciar el análisis les quiero pedir una disculpa de antemano ya que en ocasiones no puedo respirar bien bien perdón ya que vengo saliendo de una enfermedad de la cual no me he podido recuperar al 100% muchas gracias por su atención y comprensión vamos a iniciar con el análisis recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares y al mismo tiempo conocer qué tan activo se encuentra el canal y qué tipos de vídeos se está subiendo y con base en toda la información al final del vídeo vamos a realizar un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este canal y bueno aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace un año y al día de hoy tiene más de 81 mil visualizaciones el segundo con más de 30 mil el tercero con más de 162 mil y su cuarto vídeo que subió también hace un año con más de 21 mil visualizaciones como pueden ver en promedio tiene un año subiendo contenido a su canal ahora vamos a conocer qué tan activo se encuentra el canal al día de hoy y como pueden ver su vídeo más reciente lo acaban de publicar hace dos días y al día de hoy tiene más de 4 mil visualizaciones el segundo más reciente hace tres días con más de 30 mil el tercero más reciente hace 12 días con más de 8 mil y su cuarto vídeo más reciente con más de 6 mil 400 visualizaciones hace dos semanas como pueden ver es un canal bastante activo en un mes han subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene un mes que lo subió y al día de hoy tiene prácticamente 200 mil visualizaciones el segundo más popular con más de 162 mil el tercero con más de 154 mil y su cuarto vídeo más popular con más de 108 mil visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular ahora vamos a conocer si está subiendo vídeos cortos a su canal y como pueden ver si lo está haciendo de hecho su vídeo corto corto más reciente tiene más de 7 mil 200 visualizaciones el segundo con más de 1800 el tercero con más de 3300 el cuarto más reciente con más de 1000 y su quinto vídeo corto con más de 1400 visualizaciones ahora vamos a conocer si está transmitiendo vídeos en directo y como pueden ver si lo está haciendo de hecho el más reciente solamente tiene 13 horas que lo transmitió y al día de hoy tiene más de 16 mil visualizaciones el segundo vídeo en directo más reciente con más de 29 mil el tercero con más de 33 mil hace dos días y su cuarta transmisión en directo más reciente hace cuatro días con más de 10 mil visualizaciones como pueden ver se encuentra más activo haciendo transmisiones en directo ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal los dice que al día de hoy tiene en total 463 vídeos disponibles 52 mil 200 suscriptores más de 12.6 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en méxico el 6 de septiembre del 2022 que se encuentra en el ranking 1766 en méxico y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 54.7 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a su canal 3700 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 28.5 por ciento más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 1.61 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer cuánto puede estar generando al día de hoy al mes por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1610 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de los más de 1.6 millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 805 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm es lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones y el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido la duración y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal por ejemplo en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos ya que muchas personas inclusive los mismos canales que yo estoy analizando me escriben y me dicen que los cálculos que yo les muestro son mentiras que difícilmente youtube puede pagar más de un dólar por cada mil visualizaciones y aquí como pueden ver les voy a mostrar que están muy equivocados aquí en méxico se paga bastante bien el cpm por ejemplo este vídeo me está generando 8.40 dólares por cada mil visualizaciones este 8.48 este 8.98 este 9.72 este 9.77 y este vídeo me está generando 12.71 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver mi canal en promedio tiene un cpm promedio entre los 8 y 12 dólares por cada mil visualizaciones sin embargo en esta ocasión solamente lo voy a multiplicar por un cpm promedio de 4 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 3.220 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 1.6 millones de visualizaciones en los últimos 30 días y como pueden ver y como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes si tuviera el cpm más bajo serían como mínimo 403 dólares y como máximo podría generar hasta 6 mil 400 dólares mensuales y como pueden ver y como pueden apreciar el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble y por si fuera poco les voy a mostrar cuánto yo estoy generando aquí en mi canal a pesar de que mis vídeos tienen muy pocas visualizaciones les voy a mostrar cuánto me generó en el pasado mes de septiembre de este año 2023 con 751 mil visualizaciones en el mes de septiembre mi canal me generó más de 2.092 dólares esto se los muestro mis queridos amigos para comparar manzanas con manzanas y peras con peras ya que aquí les estoy diciendo que este canal con 1.6 billones de visualizaciones pudo haber puede estar generando alrededor de 3.200 dólares ya que yo aquí en mi canal con 751 mil visualizaciones generé en 30 días perdón más de 2022 más bien de más de 2.092 dólares y acá en otro canal del 25 de octubre al 4 de noviembre del 2021 es decir en 9 días con 1.1 millón de visualizaciones este canal me generó más de 10.580 dólares eso se los muestro mis queridos amigos y amigas para que se motiven a crear su propio canal que vean que esto de crear contenido para youtube es un negocio bastante rentable ahora esta información lo vamos a convertir a pesos mexicanos ya que muchas personas me ven que me ven perdón se encuentran en méxico y también en los eeuu en 3.220 dólares en pesos mexicanos al tipo de cambio serían 56.776 pesos mexicanos lo que según mis cálculos podría estar generando el canal del ponchote de ponchote perdón al día de hoy por tener más de 1.6 millones de visualizaciones solamente en los últimos 30 días espero que les haya gustado el análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto dinero puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo